La unidad empresarial de base integral de logística perteneciente a la empresa de suministros agropecuarios Gelmas Antispíritus amplía su gama comercial y se convierte en la primera de su tipo en el país en incorporar a su actividad comercial la gama de insumos agrícolas en USD y euros. La entidad que ya comercializaba en MLC y CL amplía su oferta dirigida a personas naturales y jurídicas con insumos de alta demanda en el proceso productivo de la agricultura cubana. Se van a emplear las tarjetas Mastercard, la clásica, la AMIR y la Visa. La iniciativa que aspira a extenderse a todo el país tiene entre sus principales objetivos ampliar la liquidez financiera del sector agrícola cubano y acercar a los productores renglones deficitarios en el mercado. Los clientes podrán acceder de forma directa a los insumos existentes en las tiendas o realizar su encargo a través de la misma. En todos los casos el pago siempre se efectuará cuando la compra esté en poder del productor. De manera estable los fertilizantes, los productos químicos, el alambre, el neumático, estos son piezos que comenzó a entrar, estos son los que normalmente nosotros comercializamos, hay otros más. Esta tienda comienza nueva, estos productos son recientes ahora y esperamos que haya, con el contrato que se hizo, una estabilidad en el reaproximamiento de los productos. Esto es algo novedoso, es una cosa muy buena para los productores porque nos acerca el tema recursos que es una cosa hoy que sin eso es imposible, es imposible. Hoy hay muchos productos que son muy deficitarios en el país y hoy nos está llegando por esta vía aquí, que es una vía que yo pienso que debe acercarse un poco más a los productores y tratar de que esto se expanda por todo el país. Amplía su gama comercial empresa de suministros agropecuarios Gelma Santispíritus con la venta de insumos agrícolas en USD y euros. La entidad mantiene las ofertas habituales en MLC y CL. Desde Santispíritus en 26, Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Canal Cubano de Noticias.